Hola a todos, yo soy Juan Pablo y en este vídeo les voy a explicar de una manera muy sencilla, con términos prácticos y paso a paso, qué es Bitcoin. Entonces, lo primero que deben saber es que Bitcoin es una base de datos. Es una base de datos que contiene información sobre todas las transacciones que se han realizado desde la creación de Bitcoin hasta hoy. Entonces, lo primero, aquí es Bitcoin, tiene una base de datos donde vemos que el participante XX1 le envió un Bitcoin al participante XX2, después el participante XX2 le envía 0.01 Bitcoins al participante XX3 y así sucesivamente se guardan todas las transacciones. Lo segundo, que es muy importante saber, es que Bitcoin es una base de datos que es descentralizada. Esto significa que esta información no está en un solo computador, no hay una entidad central que la controle, sino que están varios computadores. Entonces, lo que vemos acá es que hay unos nodos, Bitcoin tiene unos nodos, que son básicamente computadores, donde todos estos computadores tienen esta información y estos computadores están conectados entre sí. O sea, estos nodos son los que crean el network o la red de Bitcoin. ¿Qué permite que estos nodos tengan la misma información y que estén conectados? Que haya una única verdad absoluta, porque todos estos nodos tienen la misma información y por lo tanto, solo hay una información, una base de datos que es verídica, que es la real. Lo tercero que es importante saber, es que Bitcoin utiliza criptografía para garantizar la seguridad de la red. Entonces, aquí vemos que lo tercero es que utiliza criptografía. Para los que no saben, criptografía lo que significa es que yo tengo una información, aquí puede ser cualquier tipo de información, esta información pasa por un filtro, y al final me arroja una serie de caracteres que pareciera que son aleatorios, que pareciera que son, que no tienen ningún sentido. Entonces, esta serie de caracteres es lo que permite, digamos, garantizar la seguridad de la red. Una parte importante del proceso de encriptación que utiliza Bitcoin es que partiendo de la información de los caracteres resultantes es imposible, esto no se puede, llegar a la información original. Entonces, esto es parte de todo el proceso de Bitcoin. Entonces, tenemos que Bitcoin es una base de datos descentralizada que utiliza criptografía. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es, Bitcoin se está utilizando como un medio para transferir valor. Esto más comúnmente se le conoce como una criptomoneda. Entonces, aquí tenemos que Bitcoin es la primera criptomoneda. ¿Qué significa que Bitcoin sea una criptomoneda? Significa que estos Bitcoins que yo puedo transferir entre los distintos participantes de la red, la gente asume que estos Bitcoins tienen valor. Entonces, por lo tanto, yo puedo transferir valor a través de la red de Bitcoin. Y por eso es que se le considera una criptomoneda. Un elemento muy importante de Bitcoin como criptomoneda es que no fue emitida por un banco central o por un gobierno, sino que es una criptomoneda que se crea bajo unas reglas computacionales. Entonces, hay un código que establece las reglas del comportamiento de esta red y establece cómo se van a crear las monedas. Las monedas de Bitcoin se van a crear de una forma que al principio se estaban creando muchas monedas, cada vez se crean menos monedas y al final vamos a llegar a un máximo de 21 millones de Bitcoin. Hoy en día estamos alrededor de 17 millones. O sea, hoy en día estamos como por acá. Y se espera llegar cerca a 21 millones en 2140, en el año 2140. Hoy es aquí, 2018. Para ver más detalles de esto y de Blockchain y cómo funciona Bitcoin, hay un video aquí que está un poco más detallado. Otro punto que es muy importante entender es cómo se valida en estas transacciones. Entonces, las transacciones de Bitcoin, cuando yo decido originar una transacción, yo soy XX1 y quiero enviarle unos Bitcoins a XX4, yo incluyo la información en la red y después viene un tema que se llama minería de Bitcoin, donde hay unos computadores, unos nodos similares a estos nodos, que a través de un proceso de minería tratan de validar las transacciones. Entonces, hoy en día en el mundo tenemos miles de computadores que están tratando de validar estas transacciones. Y por validar estas transacciones tienen derecho a una recompensa, pues ellos están utilizando su poder computacional, esto significa que hay unos computadores que se tuvieron que comprar y hay una energía que se está consumiendo para validar la red. Otro punto importante es el tema de la minería. Si quieren ver más en detalle qué es minería de Bitcoin, acá hay otro video que pueden ver donde explico más en detalle qué es esto. Un punto que es muy importante entender es que cualquier persona del mundo puede decidir participar de la red de Bitcoin, ya sea teniendo un nodo o participando del tema de minería, utilizando sus recursos computacionales para validar transacciones a cambio de una posible recompensa cuando se validan estas transacciones. Entonces, esto es una red completamente abierta, incluso el código es público, en la descripción del video voy a poner unos links al código por si quieren verlo. Y el último tema que es importante saber es que Bitcoin es la primera aplicación que se le dio a la tecnología a blockchain. Bitcoin y blockchain nacen al mismo tiempo y blockchain, que lo voy a escribir aquí, blockchain, es una tecnología que permite organizar bases de datos como esta en una cadena de bloques, que es prácticamente así, donde hay bloques de información conectados entre sí. Cada uno de estos bloques tiene una información aquí de transacciones. Entonces, las primeras transacciones de Bitcoin están en el primer bloque, después las siguientes van al segundo bloque y así sucesivamente tenemos miles de bloques. Y el principal objetivo de estos bloques, de blockchain, es que la información nunca se pueda cambiar. Entonces, solo tenemos una información real que nunca se puede cambiar. Entonces, en resumen, Bitcoin es una base de datos que contiene transacciones, es una base de datos descentralizada, que significa que no hay intermediario, que todos podemos acceder a esta base de datos, que utiliza criptografía para protegerse, para proteger la seguridad de la red. Es una criptomoneda, se está utilizando para transferir valor. Yo puedo hacer compras, puedo pagarle a personas. Utiliza un proceso de minería para validar las transacciones. Y Bitcoin está basado en la tecnología blockchain. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado y hayan aprendido un poco más de qué es Bitcoin. Aquí voy a poner unos videos para aprender más sobre minería de Bitcoin, sobre qué es blockchain, un poco más en detalle. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo para que más gente pueda entender qué es Bitcoin de una manera relativamente sencilla. Esto es un proceso mucho más complejo y voy a hacer más videos para explicar las distintas complejidades. Y por favor, hagan sus comentarios, díganme qué les gustaría saber, si no entendieron algo, si hay algo que quisieran clarificar, dejen sus comentarios y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Hasta la próxima, nos vemos el viernes en esta Semana en Cripto. No se lo pierdan. ¡Chao!